El abogado Jorge Calero, quien también ha estado presente en las manifestaciones que se llevan a cabo en el sector del Sena, entregó su punto de vista ante el anuncio hecho este fin de semana por el presidente de la República, Iván Duque. Bueno, a todos los televidentes de CNC, quiero decirles que es importante reconocer que definitivamente la protesta social, la protesta pacífica, genera resultados para hacer entender a los gobiernos de cuándo se está tomando una mala decisión. Creo que es muy acertado lo que está tomando el presidente Duque en este momento de retirar la reforma tributaria, pero no obstante sí es importante dejar de presente que fue tardío, fue tardía la decisión que toma porque tuvo que haber muertos, tuvieron que haber heridos manifestantes a través de la represión del ESMAD y de todo lo que se vivió en el país para que se tomara esa decisión. No hay que llegar a esos puntos, no hay que permitir que pase todo un caos y toda una violencia para tomar ese tipo de decisiones. Esa decisión la pudo haber tomado desde el inicio cuando el Congreso ya había anunciado que no apoyaría una reforma tributaria tan nefasta. Y se ha visto que entonces la manifestación, la protesta social sí funciona en la medida que el pueblo se pronuncie en contra de las malas decisiones que toman los gobernantes. Gracias.